¿Qué tal amigos? Un saludo a toda nuestra audiencia de Sur TV Noticias. El día de hoy vinimos a visitar las instalaciones del Museo Naval en Acapulco, ubicado en el corredor Morelos. Estamos también en la colonia Centro, se ubica también como referencia en la terminal marítima de este bello puerto y también cerca del Zócalo de Acapulco. Nos va a atender el director Marcelo Adano, quien tiene una experiencia muy completa en la historia del acervo marítimo y vamos a platicar con él acerca de todo lo que podemos encontrar aquí. Acompáñennos. Al adentrarnos en las instalaciones del Museo Histórico Naval de Acapulco, nos recibió muy amablemente el director de esta institución, Marcelo Adano, aplicando todos los lineamientos establecidos en el lugar contra el COVID-19, para después iniciar con una conversación amena sobre el propósito e historia de este recinto, elementos de exhibición y proyectos a futuro. El propósito del museo es difundir la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano. Eso para llegar a concretar los objetivos fundacionales del museo, que son, número uno, fortalecer, mediante la difusión de la historia marítima, fortalecer la identidad, tanto de la comunidad de Acapulco como de todos los mexicanos y, por supuesto, dar a conocer este enorme acervo a los extranjeros y turistas que no visitan. En segundo lugar, el museo tiene el propósito de incrementar, contribuir a incrementar el acervo marítimo cultural nacional. El museo cuenta con modelos a escala creados por los mismos elementos pertenecientes al recinto, así como modelos donados por instituciones privadas a nivel nacional. Además, se encuentran secciones y elementos físicos que destacan apenas llegas al lugar. Hay que destacar que no todos los modelos a escala que exhibimos fueron construidos por nosotros. Hay algunos modelos que fueron donados al museo, generosamente, por quienes han creído y han apoyado nuestro trabajo a lo largo de todos estos años. Aparte de eso, bueno, lo que tenemos, lo que se puede ver, bueno, hay, es decir, exposiciones o testimonios gráficos de cada una de las secciones del museo. Así, por ejemplo, la sección de la Nado de China o Galeón de Manila, las expediciones al noroeste del siglo XVIII y así sucesivamente. Entonces, ahí tenemos, para completar todo esto, los modelos, una exposición es material gráfico con la historia de los barcos, cartas de navegación, mapas, piezas rescatadas de naufragios. Tenemos aquí algunas piezas del río de la Plata, un naufragio paradigmático de Acapulco, un barco que se hundió en 1944 aquí en la bahía de Acapulco. El director del museo nos habló sobre un proyecto el cual merece ser destacado. Se trata de la creación de modelos a escala de la maquinaria para construcción naval. Máquinas para la construcción naval movida por, como pueden ver acá, ruedas de agua. Esto era para perforar troncos, para hacer tuberías. Esto era para moler los ingredientes de la pólvora. Aquí, miren, esto giraba la rueda, entonces giraba el eje y esto es una leva que levantaba el martillo, entonces trabajaban el metal de esta manera. Y así sucesivamente. Entonces, el proyecto es hacer los modelos a escala de estas máquinas. Pero hay una cosa muy importante. Porque en el transcurso de la investigación, para obtener toda la documentación, planos y referencias históricas de todas estas máquinas, surgió el hecho de que la ingeniería movida, o la tecnología movida por ruedas de agua, no solo se ocupó en la industria naval, en la construcción naval, sino también en la minería. Una de las piezas más importantes de la exhibición, la cual se encuentra al inicio del recorrido, es el medio casco de la embarcación, la NAO San Pedro. Este modelo, igual que todos los nuestros, se construye sobre planos. Esto no se puede, esto es un modelo de un poco más de 5.000, el número rando son 5.600 piezas. Entonces, no se puede construir así, a ver qué sale, como decimos coloquialmente, al trancazo, pues, porque no se puede. Aparte, no es un intento. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros para hacer un modelo de esto son los planos. Y en este caso recurrimos, lo hicimos, al Museo Naval de Madrid, porque no hay planos de este barco, México. Están allá. Y con eso se trabajó. Marcelo Adano, director del Museo Naval, invita a turistas y habitantes del puerto de Acapulco a visitar este recinto de cultura y elementos navales. Sin duda alguna, las pocas horas de entrevista e investigación no fueron suficientes para conocer datos muy interesantes sobre la marítima de Acapulco, el Océano Pacífico y parte del Golfo de México. Y bueno, esto fue un poco de lo que podrás encontrar en el Museo Naval. Les hacemos la invitación a todas las personas locales y también turistas a que visiten un poco de estas instalaciones para conocer un poco del acervo marítimo en el puerto, en temas nacionales e incluso internacionales. Recordando que el horario establecido es de los días lunes a sábado en punto de las 10 a las 5 de la tarde. Pueden llamar también al número 7444-840356. Les atenderá el director Marcelo Adano para establecer alguna visita y también acordar fechas, días y horarios. Con imágenes de Ignacio Pérez, para Sur TV Noticias, Salvador Vázquez.